Podría venir a hacer tareas, podría venir a averiguar trabajos, entretenerme un rato. La verdad me parece una excelente idea, me parece genial porque nos facilitaría mucho más las cosas, digamos, por lo menos a nivel investigativo. Yo soy, ¿cómo dicen? De Ráquira y bueno, campesino a todo dar. Me parece maravilloso, eso es cultura. Hay mucha gente que no tiene acceso en casa por cuestiones económicas, entonces es abrirle la puerta también a la clase baja para que tenga acceso a los computadores y a todas esas tecnologías.